Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior estuvo a cargo en la segunda jornada de capacitación a policías enmarcadas en el vigésimo primer aniversario de la Unidad de Violencia Doméstica. Tuvimos la suerte de poder contar ayer con la presencia de la doctora Geru Aparicio, una experta mexicana, que trabajó sobre el tema de masculinidades y prevención del síndrome del desgaste funcional, justamente con nuestra policía y también con gente de la sociedad civil y de otras instituciones que estuvieron presentes. Toda esta movida es en el marco del aniversario número 21 de la Unidad Especializada de Artigas, que no podía pasar desapercibido. Hoy vamos a estar trabajando, estuvimos a la mañana repasando un poco lo que es las condiciones de uso de las tovilleras, las novedades que hay, y a la tarde vamos a estar actualizando sobre los procedimientos policiales en materia de violencia doméstica y género. ¿El tema de las tovilleras en el departamento de Artigas han sido utilizadas, están siendo usadas? Sí, en este momento tenemos siete casos en el departamento. Es un número bastante importante, diríamos, porque en realidad donde se concentran más es donde hay más población, que es en la zona metropolitana, pero Artigas tiene un número que, digamos, no es muy bajo, siete. Se solucionó el inconveniente aquel de que faltaban algunas oportunidades, algunas eran, se estragaban, a veces la propia persona las deterioraba. ¿Eso está solucionado? Bueno, estamos trabajando para que justamente ese tipo de incidentes tengan alguna responsabilidad para quien destruye o extravía las tovilleras. Pero además de eso, hemos estado este año con una licitación para cambiar las condiciones también y poder prever ese tipo de casos dentro de lo que nos puede aportar la empresa, además de que hay en el Parlamento un artículo que justamente habla de responsabilizar a quienes vandalicen estos instrumentos tan valiosos.